En sesión ordinaria, el titular de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, instó a sus colegas a acompañar el pedido de las sociedades de médicos que solicitan incluir en el programa ampliado de inmunizaciones la adquisición de vacunas contra el virus incitial respiratorio que afecta en gran medida a niños y niñas. Estas personas, estos médicos, concurren al Congreso preocupados por esta situación estacional. En Paraguay, seguro, como en todos los casos, hay un subregistro. Vamos a suponer que hay 2.000 niños que concurren a la consulta, después están los que no consultan, porque esta enfermedad se caracteriza no por su alta mortalidad, principalmente por su alta morbilidad. Ahí se ve a gestar la SEA. Probablemente en los primeros dos años ya hay casi un 100% de niños o niñas que ya han contraído el virus incitial respiratorio. Puede producir neumonía cuando afecta los pulmones o los bronquios, bronquiolos, la bronquiolitis, la famosa bronquiolitis que habrán escuchado. Entonces, es preocupante y creemos que ahora que vamos a tratar el presupuesto de gastos de la Nación, ¿y por qué no convertirnos en el segundo país que adquiere los anticuerpos monoclonales?